Un iceberg de un billón de toneladas, uno de los más grandes jamás registrados, se ha desprendido finalmente de la plataforma de hielo Larsen C en la Antártida. El parto se produjo en algún momento entre el lunes y este miércoles, cuando una sección de 5.800 kilómetros cuadrados de Larsen C finalmente se separó. El volumen del iceberg, que probablemente se llamará A68, es el doble que el del lago Erie, uno de los grandes lagos. El descubrimiento final fue detectado en los datos del instrumento de satélite AquaModis de la NASA. El desarrollo de la fisura durante el último año fue monitorizado usando datos de los satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea. El iceberg, que pesa más de un billón de toneladas, ya flotaba antes de que se partiera, por lo que no tiene impacto inmediato sobre el nivel del mar. El parto de este iceberg deja la plataforma de hielo de Larsen C reducida en área en más del 12%, y el paisaje de la península Antártica, a partir de este miércoles, ha cambiado para siempre.